El árbitro hace sonar su siluato y con este sonido ya pueden Paco cantar el alirón porque, porque han ganado la liga Si señor y ya sabemos lo que eso significa Si ganas la liga es que ha sido el mejor equipo o al menos el más regular y eso tiene muchísimo mérito Ya tenían un objetivo al inicio de la temporada recuerda Paco y yo creo que lo han logrado de sobra gracia a su tesón, a su buena feria, a su trabajo Sin duda Manolo son los dignos ganadores de esta liga Se acerca el momento que todas estaban esperando el momento de levantar la copa Es que dan ganas de saltar al campo y estar ahí con ellas tan reduciente, tan brillante, es preciosa la verdad Paco, tú no lo vas ni a tocar Tú la copa ni la hueles Haberte hecho futbolista Estas chicas han sudado de lo lindo para ganarla Y tú has estado aquí tocándote los botones de la consola Haciendo que trabajabas Solo levantará la capitana Que ahí está Vamos hombre Vosotras sí que sois las campeonas Esa copa lleva su nombre Esta ya es una imagen para la historia La suya digo, no la mía Y ahí está el momento de celebrar con los aficionados Es el momento de agradecerle a la grada su esfuerzo Que hayan estado ahí apoyando en los buenos y en los malos momentos Una historia para coronarse como las grandes campeonas del torneo Es un momento único y muy especial para todas Y ahí está, mírala Paco, ya llega la capitana y levanta el trofeo arriba Muy bien Que lo vean desde la luna, que todo el mundo sepa Que son las campeonas Que caigan los papelillos Que caiga el confeti Y ahí está el momento de celebrar con los aficionados Es el momento de agradecerle a la grada su esfuerzo Que hayan estado ahí apoyando en los buenos y en los malos momentos Y ahí está, mírala Paco, ya 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 está, mí